bien señores clasificatorias americanas para recordar partidos de antes y siguiendo con uruguay colombia de lo que vamos a tener este viernes todo lo que serán clasificatorias y vamos a recordar claramente el año 2008 claramente antes del mundial de el mundial claramente de sudáfrica clave de los más consagrados para uruguay de lo que sería para guachito tabárez el año 2008 todo lo que fue el empate 2 a 2 de uruguay ante colombia lo que fue claramente lo que fue en febrero en una aclaración parecido con amistoso pero yo vi que fue un amistoso no fue un partido de clasificatorias a ver si podemos aclarar la información pero claramente todo lo que fue claramente el amor clave de sin duda fue amistoso si fue amistoso bueno claramente en el centenario para la selección uruguay colombiana que empató 2 a 2 puede estar así este resultado el viernes bueno veremos qué puede pasar recordemos todos los países partidos en las clasificatorias al mundial del 2010 scott y en el junio para la selección de colombia que se vea la correa colombia y luisán retiria challenging one on two does his best to hold the ball up and wait for help and it comes from addix and paraya his shot bounces in one-nil colombia and great turn from the hard work there same score line seventy third colombia using the long ball tactic this time paraya on the other end of this time he side Puts a looper to the corner, 2-0 To Perea and Colombia Perea showing the great control To get the ball down and then rainbow it in The left footed effort perfectly placed 2-0, Uruguay finally shows some life in the 78 Long ball in, headed to space For the onrushing Edison Cavani And he puts that one in to ruin the clean sheet Great goal on his senior debut, 2-1 Talk about some nice verts Look at that, to get the ball over Cavani bursting through and converting 4 minutes from the close, Uruguay has more to add Walter Gargano, long balls for Luis Suarez The Ajax man rounds, the goalkeeper in sports 2-2, it's how this friendly ends Nice comeback by Uruguay Bien, ahí está todo lo que se indone Claramente el 2-2 de Uruguay y Colombia En las clasificatorias al Mundial del año 2010 O aunque creo que fue una amistosa O sea, no fue un partido de la preclasificatoria Así previo a lo que vamos a tener este viernes Señores, todo lo que estamos comentando En los próximos videos, todo lo que estamos comentando Lo que deja las clasificatorias sudamericanas